Bueno, pues la verdad que quedó olidos. Yo creo que es un día muy duro para tanto como para todo zaragocista, pues nosotros mucho, mucho más, porque tratamos de comenzar a escalar puestos, a sacar puntos de una manera u otra y no lo conseguimos. Así que yo creo que hoy es un día muy duro para nosotros y para todo el mundo zaragocista. Bueno, eso es un dato que ojalá fuera así y nos hubiéramos llevado los tres puntos. Yo creo que lo que tenemos que tratar es de leer mejor los partidos, de intentar sacarlos adelante, ya sea teniendo la posesión del rival o teniéndola nosotros. Pero bueno, en otros partidos también la posesión la tuvo el rival y supimos leerlo, les tratamos de esperar, salimos bien a las contras y ganamos con bastante amplitud. Así que yo creo que el dato no es ese, sino saber leer los partidos para poder llevárnoslo nosotros. Sí, eso es lo que nos duele tanto. Yo creo que una primera parte en la que te vas 0-0, en la segunda te consigues poner por delante. Y yo creo que lo peor es que hasta que nos ponemos por delante en la segunda parte salimos bien, estábamos jugando bien al fútbol, yo creo, o jugando mejor y yo creo que controlando al rival, porque en la segunda parte yo creo que no nos hicieron ninguna ocasión y cuando metemos el gol pues otra vez vuelve a ocurrir lo de siempre, que yo creo que damos un paso atrás, nos llegan fácil hasta que bueno, en una jugada también de mala suerte por parte de Abraham, pues yo creo que tratan de, o sea, nos igualan y después pues se nos va otra vez el partido. Yo creo que tenemos que dar un paso adelante, sacrificarnos más en el campo, yo creo que podemos sacrificarnos más en el campo y en esas ocasiones pues no podemos echar el culo atrás para, no es echar el culo atrás, sino permitir al rival tantas oportunidades para igualarnos y poner eso por delante. Sí, bueno, está claro que nosotros somos los primeros que queremos sacar esto adelante, mostrar que podemos hacer más y que somos los primeros que queremos ganar los puntos. Nosotros somos los primeros que yo creo que también nos vamos a casa muy fastidiados, muy dolidos y el mensaje que podemos dar yo creo que lo tenemos que demostrar en el campo. Yo creo que el fin de semana que viene tenemos una final por delante, tenemos que parar esta mala racha porque yo creo que lo único que nos lleva es a entrar en una dinámica de murmullo, de desconfianza, de que a nadie le salen las cosas y yo creo que no es así, que mostramos durante seis partidos que éramos un equipo bueno, que era difícil ganarnos, que en los partidos en los que no nos salían muy bien las cosas pues teníamos gente que decidía y que lo sacábamos adelante y después hicimos partidos muy buenos como Mallorca, el partido del Deporio Cruz fuera de casa es un rival muy difícil y también lo hicimos bueno y de repente pues nos empatan dos partidos al final del encuentro, este fin de semana se nos da la vuelta otra vez y la tortilla se ve diferente, entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es dar un paso al frente otra vez como tantas veces nos está pasando yo creo que tenemos que ser un equipo más regular y tratar lo primero de darnos confianza en nosotros mismos y después de demostrar a la gente que queremos estar ahí arriba está claro, está claro que los puntos cada vez son menos si tenemos que ganar tantos partidos al final pues las derrotas se van restando y yo creo que se complica, pero bueno, lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de que podemos mirar un poco atrás que yo creo que después de pasar el bache de nada más empezar la liga pues fuimos un equipo bueno tratar de intentar hacer lo mismo, tratar de correr como los que más y yo creo que ganando este fin de semana en Jaén pues volveríamos a ver las cosas diferentes ojalá que sea así, tenemos que intentar acabar la primera vuelta con los máximos puntos posibles ahora mismo si queremos luchar por el ascenso, pero yo creo que ahora mismo más que mirar por eso tenemos que mirar por el siguiente partido, partido a partido, porque si no yo creo que nos va a ir peor pensar en agobios de final de temporada ahora mismo se hace muy lejano y tenemos que ganar el siguiente partido bueno, cada uno tendrá su opinión, yo tengo la mía, yo con mi grupo voy hasta el fin del mundo y cada uno que piense lo que quiera hombre, pues dolido, como cualquiera de nosotros muy muy dolido por no decir más yo creo que son golpes muy duros, pero que somos nosotros los que lo tenemos que solucionar en el campo yo creo que ya lo he dicho más veces, que el entrenador pues algunas veces puede acertar otras se puede confundir, pero nosotros somos los que corremos en el campo y los que nos tenemos que dejarlo todo, los que tenemos que sacrificarnos, como he dicho antes y en acciones en las que en el partido pues se nos escapan, el rival nos gana, nos ganan segundas jugadas yo creo que el míster no puede salir a pelearlas, entonces yo creo que la gran parte de esas cosas que ocurren son culpa nuestra yo creo que si vosotros estáis como yo viendo todos los días los entrenamientos vemos que trabajamos el balón parado bastante veníamos sin encajar hace unas jornadas, pero volvemos a encajar y eso pues es una falta de concentración en 10 segundos que dura una jugada balón parada una falta de ganas de atacar un balón y acierto del rival entonces es un trabajo, pero que después en el campo pues lo tenemos que reflejar con actitud sí, a muerte, yo creo que nosotros somos el entrenador por supuesto pero nosotros somos los primeros que no queremos entrar en esta situación a mí salir ahora a la calle y no poder pasear a gusto porque bueno, porque la afición es normal que esté como esté imagínate, estamos sufriendo nosotros, pues ellos en la grada yo cuando he estado viendo algún partido en la grada sufro más entonces yo creo que es un sin vivir, queremos dar la vuelta a esta situación me gustaría estar tranquilo en mi casa, ahora llego, cada uno se pone a pensar en el partido empiezas a comerte un poco la cabeza y eso al final pues te lleva a puntos en los que para el siguiente partido pues puede crear un poco de nerviosismo entonces nosotros somos los primeros que queremos dar la vuelta a esto que queremos estar tranquilos por ahí, que queremos ver a todo el mundo contento y estar nosotros felices que bueno, que ahora mismo pues es un momento duro pero que tenemos que superarlo, para eso somos profesionales y la verdad que bueno respecto a la pregunta pues con el míster estamos al 100% porque tanto ellos como nosotros queremos lo mejor para el equipo Sí, es bueno, en esto del fútbol la verdad es que esa parte es un poco injusta porque al final no nos pueden cambiar a los 25 que estamos en plantilla siempre la parte mala se la tiene que llevar uno que es lo más fácil y eso es el entrenador pero bueno, lo justo sería que todo esto siguiera para adelante que tengamos todos la oportunidad de demostrar lo que podemos hacer pero como digo antes yo creo que nosotros somos los que tenemos que dar ese paso al frente que el míster no puede disputar un balón de cabeza en el campo y somos nosotros los que tenemos que hacerlo entonces es una situación muy difícil pero que bueno, que yo desde aquí estoy con él y yo creo que entre el equipo pues tenemos que arroparlo, arroparnos nosotros mismos que también somos los que tenemos que recibir las mismas críticas que él y ojalá que esto cambie Yo no sé cómo explicarlo, la verdad que cuando estás jugando pues intentas abstraerte de todo eso y no sé si te, no sé, la verdad que no sé decirte lo que pasaría en la grada pero es un clima del que se respira no en la grada sino en el césped nosotros mismos es un clima de nerviosismo después de no conseguir esa victoria que tanto ansiamos que nos pondría otra vez, como dije antes, las cosas mejor de salir con más ganas, no ganas sino de mejor manera, de mejor predisposición porque al final sales con una predisposición pero que ese nerviosismo, ese aire que se respira en la Romareda últimamente pues es difícil de llevar entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es, como te dije antes dar ese paso adelante para tratar de impulsar nosotros a la gente somos nosotros los que tenemos que sacar esa fuerza que te pueda dar el público y eso solo se hace pues, como te dije antes, sacrificándonos más intentando ganar el partido cuanto antes y así pues el público estará mejor nosotros nos sentiremos más cómodos y es todo una pescadilla que se muere de la cola pero somos nosotros los artificios de todo esto y somos los primeros que tenemos que dar ese paso adelante para que el público después esté con nosotros y podamos llevarlo todo para arriba yo creo que ese es el resumen que hago bueno, los que hemos sido futbolistas yo creo que sí lo comprendemos que cada fin de semana es una historia nueva, un partido nuevo vas al campo del Eibar, es un partido muy difícil en el cual los primeros minutos no te puedes permitir lo que nos permitimos allí, este fin de semana hemos ido empate a cero al descanso nos adelantamos y el partido se nos va al final yo creo que son lecturas totalmente diferentes, comprensibles bueno, incomprensibles porque no nos tenemos que permitir lo que pasó en Eibar y tampoco pues lo que nos lleva pasando estas últimas tres semanas que yo creo que podemos hacer algo más pero respecto al sacrificio, yo lo que me refiero con sacrificio no es falta de ganas del equipo porque como te dije antes somos los primeros que queremos ganar y los primeros que queremos llevarnos todo por delante pero sacrificio me refiero a que cuando estamos sufriendo en el minuto 85-80 pues sacar fuerzas de donde no te quedan que yo creo que si el resultado fuera 3-0 pues las fuerzas serían diferentes la mentalidad anímica sería diferente y yo creo que en eso es lo que nos tenemos que hacer fuertes en el trabajo psicológico del minuto 80 cuando vamos por delante sacar fuerzas de donde no nos quedan y yo creo que eso siempre lo hay lo que no estamos satisfechos es de no conseguir los resultados yo creo que cuando ganamos al Castilla, cuando ganamos tres partidos seguidos en los cuales hubo alguno que no se jugó bien todo el mundo estaba satisfecho porque habíamos sacado, habíamos hecho algún partido malo lo sacamos adelante y yo creo que se ve de una forma diferente si el resultado de ayer hubiera sido una victoria yo creo que esta pregunta no me la hubieras hecho entonces es lo que te contesto y después ganamos dos partidos siguientes y las preguntas no fueron las mismas bueno, llevamos una racha en la cual veníamos de empatar yo creo que la Ponferradina al final tuvimos algún error a pesar de que un fuera de juego que no fue se nos pusieron ahí en empate y yo creo que es totalmente diferente la situación entiendo tu pregunta pero yo creo que si yo vengo aquí y me pongo a decir unas cosas en las que yo no creo, yo te digo lo que yo creo, que tenemos buen equipo que podemos hacer las cosas mejor y que lo que queremos nosotros es que lleguen los resultados para cambiar esta situación, que la gente tanto en el vestuario como fuera del vestuario como en la grada pues esté en una situación mejor y haya un estado digamos de alegría no sé si decir alegría pero de una situación en la que el nerviosismo no se palpe en el ambiente y yo creo que las cosas irán mejor